¡Mira, Ben! ¡Déjala! ¡Mira, Ben! ¡La casa te va a derrumbar! ¡Mira, Ben! ¡Dánde ahí! ¡Mira, Ben! ¡Mira, Ben! ¿Te hiciste daño? ¡Mira, Ben! ¡Julieta, ven rápido! ¡Julieta! No te muevas. Vuelvo en un minuto. Yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? Esto parece imposible.